Estrellitas, ¿cómo estáis? Yo súper emocionada porque, bueno, madre mía, los que me seguís desde hace 6 años por lo menos Sabéis que yo empecé haciendo vídeos de juguetes de Peppa Pig, fue mi primer juguete Peppa Pig Así que estoy bastante nostálgica, digamos, porque fueron tiempos maravillosos donde lo pasé muy bien Disfruté muchísimo de YouTube y tenía muchas ganas de traer a Peppa Pig a toca boca Así que estoy haciendo este makeover, como habéis visto estoy copiándome de la casa, lo estoy haciendo en el dormitorio de Peppa y de su hermano George Y gracias a las nuevas actualizaciones de toca boca tenemos un montón de accesorios de colores para las paredes Mirad, voy a poner aquí este verde, este es el saloncito, ¿se acordáis? ¡Ay, qué nostalgia, por favor! ¡Qué linda! Bueno, pues vamos a intentar buscar los sofás que más se le parezcan, con la tele hemos tenido suerte, es una televisión así como de esas antiguas Así que esto es bastante similar, vamos a poner aquí unos cuadritos, a ver qué más encuentro por aquí Voy a intentar hacerlo pues lo más parecido posible Qué recuerdos, ¿verdad? De todos los personajes además, ¿os acordáis de Rebeca, Ravi, de Candy Cat, de Shushiship? De todas las novelitas que hacíamos cuando el canal se llamaba Historias de Juguetes, ahora se llama Historias con Ruth Pero entonces se llamaba Historias de Juguetes y hacíamos muchísimas cosas, madre mía Compré un montón de cosas también de casas de Sylvanian Families, me acuerdo, porque de tamaño le venía muy bien a Peppa Pig Y Sylvanian Families entonces tenía unas cosas preciosas, bueno, todavía las sigue teniendo Pero es que le va el tamaño perfecto a los juguetes de Peppa Pig, así que bueno, tuvimos de todo Supermercado, clínica veterinaria, médico, un montón de casas diferentes Lo pasamos de verdad súper bien con aquellas novelas, con aquella serie Bueno, vamos a ver la cocinita, la verdad es que la cocina de Peppa Pig es un verde turquesa Pero yo creo que quedaba mejor así, ahora igual luego vuelvo a poner la imagen, la foto para que veamos Porque yo creo que así se va a parecer más con lo que estoy poniendo ahora, vamos a llenar el frigorífico, ¿no? Porque luego, ahora enseguida voy a crear a los personajes, por supuesto Que se den una vuelta a los personajes de Peppa Pig por la nueva Peppa Pig en Tocaboca ¿Qué os parece, estrellitas? Como ya sabéis, somos más de 4.600.000 suscriptores, nada más y nada menos en Historias con Ruth Así que no creo que no estés suscrito, pero si eres uno de esos pocos que no estás suscrito a mi canal ¿A qué esperas? Dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos mis vídeos nuevos Bueno, estamos aquí con el cuarto de baño, a ver, vamos a poner esta papelerita aquí En todo, ay, mirad, la pared de color amarillito, es un amarillo precioso, ¿eh? Como vainilla, a ver qué más cosas me faltan, que no falte ni un detalle La alfombrita, a ver qué más pongo por aquí en el salón, aquí falta alguna cosita Vamos a ver, bueno, vamos a empezar ya con los personajes Y a ver, vamos a tratar de que se parezcan lo máximo posible Vamos a hacerlos, vamos a hacer a Peppa Pig A ver, vamos a buscar un pelo rosa, claro está Yo creo que la piel se la tendría que poner un poquito más rosa, ¿no? A ver, unas pestañitas, la vamos a poner muy guapa, ¿eh? A mi querida llamada Peppa, le tengo muchísimo cariño Vamos a ponerla muy guapa Vamos a buscar ahora, a ver, a ver por aquí una nariz que le pegue más No sé, no sé, no sé, yo creo que veo esta, esta redondita, ¿no? Así que se parezca más al hociquito de un cerdito o de una cerdita A ver, este vestidito rojo Los coloretes, qué guapa, por favor Me encanta, me encanta mi Peppa Pig Bueno, pues ahora vamos a hacer a George Pig A ver, vamos a ponerle rosadito también Primero vamos a elegir, eso, el pelo rosadito La pielecita rosadita Y yo no sé qué pelo le pegaría más Si George Pig fuese un niño de verdad O sea, fuese un humano y no un cerdito A ver, igual este, ¿no? Este está bien Vamos a encontrar algo de color azul A ver, no sé, le he puesto ese vestidito Pero es un niño Habrá que, a ver, vamos a ver Bueno, quizá este, este sea lo que mejor le quede Bueno, vamos con Mamá Pig Que tiene unos pestañones enormes Así que lo primero, el color rosa como todos los demás A ver, qué encuentro por aquí Que yo crea que queda bien con una mamá Una señora cerdita Pues una señora, ¿eh? Es una señora y tiene que tener un pelo rosa elegante Y yo no sé si sabéis, estrellitas Que Peppa Pig celebra su cumpleaños el 12 de abril Nació en 1999 Así que ahora tendría, ¿qué? Veintipico años, ¿no? Madre mía, ya sería una jovencita Pero en la serie tiene como cinco añitos Vive con su hermano George Con sus papás Asiste a la guardería Con sus mejores amigos Y lo que más le gusta Es saltar en charcos de barro ¿Cuántos de vosotros? ¿Cuántos de los que ahora mismo Estáis viendo este vídeo? ¿Visteis alguna vez? ¿O fuisteis fieles seguidores? No lo sé De las novelas que yo hacía Con Peppa Pig en este canal ¡Ay! Que ganas de saberlo Por favor, decídmelo en los comentarios del vídeo Me da mucha nostalgia cuando me decís Te sigo desde los Playmobil Yo veía cuando hacías Peppa Pig Me encanta, de verdad O los casimeritos Uy, los casimeritos Otro momento maravilloso En la vida de este canal De historias con Ruth Me encantaron los casimeritos Los amo profundamente Bueno, pues aquí tenéis ya La familia de Peppa Pig Estás Peppa con su hermano George En el dormitorio Me encanta como familia Fijaos que cuando he empezado a hacer el vídeo No pensé Es que me están dando ganas Hasta de hacer una novela con ellos ¿No os parece? Ay, qué bien Uy, se me están ocurriendo un montón de cosas No sé si os gustaría Que hiciese una novela Con esta nueva familia de Peppa Pig Me encanta Así humanizados, ¿no? Queda súper bien Bueno, aquí está Mamá Pig Haciendo un poco la comida Y abriendo el frigorífico Y yo ya me despido Os quiero un montón, estrellitas Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Gracias por ver el video.